¡Hola! ¿Qué tal queridísimos viajeros? Hoy haremos un recorrido por el estado de Hidalgo para probar sus platillos tradicionales más deliciosos. ¿Están listos para saborearlos? Tomen nota, ¿eh? Porque comenzamos. En la décima posición tenemos los Shaggy's. Un guiso muy sencillo, pero no por ello menos sabroso, que consiste en un plato de frijoles tiernos bien calientitos, acompañado con carnita de su elección. En el noveno lugar está el famoso plato huasteco. Consiste en la carne que ustedes prefieran, pistet, milanesa, cecino, pollo, acompañada de unas ricas enchiladas bañadas en salsa verde, a la que se le agregan frijolitos y nopales. Una verdadera maravilla. En la octava posición destacan los Michiotes. Sí, ese curioso envoltorio amarrado por la parte de arriba y que después de abrirlo revela una deliciosa pieza de pollo, res o puerco, calentada al horno, con opalitos y bañada en salsa. Siendo Hidalgo un estado de notable tradición minera, no podían faltar en el séptimo lugar las enchiladas mineras. Estas pueden estar rellenas de pollo, pero bañaditas en salsa verde y cubiertas por queso desmoronadito, cebollita y rabanitos. ¿A poco no se antoja? En el sexto lugar tenemos el Shimbú. Se trata de pollo o pescado enchilado envuelto con pencas de maguey y preparado del mismo modo que la barbacoa. Al horno pueden poner cueritos o nopalitos de guarnición. Y directo de los magueyes hidalguenses llegan al quinto lugar de nuestro conteo, los gusanos, chinicuiles y escamoles. Podemos saborear estos platillos tostados o con salsa. Eso sí, envueltos en tortillitas calientitas recién salidas del comal o del fogón, como lo hacían los antiguos mexicanos. Y acercándonos al top 3 tenemos el sacahüil, el llamado rey de los tamales, pues consiste en un enorme tamal de casi 5 metros de largo. El sacahüil se prepara con harina de maíz, mezclado con manteca de cerdo y relleno con carne de res o con guajolote cortadito en piezas. Este gigantesco tamal es la estrella de bodas, primeras comuniones y fiestas de 15 años. Y en el tercer lugar tenemos el pulque. Pueden probarlo al natural o bien curadito con algunas frutas, sobre todo en la región de Tulancingo y Apan. Solo no se sobrepasen, que hay que manejar de regreso a casita. En el segundo puesto de nuestro listado está la exquisita barbacoa, ideal para comer un fin de semana por la mañana recién salidita del horno en tacos con salsa verde y acompañada de un delicioso consomé de carnero. ¿A poco no quieren que ya sea domingo? Y en el primerísimo lugar de nuestro top ten están los pastes. Sí, esas deliciosas empanadas que llegaron a Hidalgo para acompañar a los mineros en sus largas jornadas laborales y que a manera de lunch estaban rellenas de papa y poro. Hoy podemos probarlas con carne, jamón, piña, papa y hasta con queso dulce. Son muy típicos en el pueblo mágico de Real del Monte y en Pachuca. ¿Ya prepararon el estómago para su próxima visita a Hidalgo? Sí, nos vemos hasta la próxima y viajando que es Gerundio. Gracias por ver el video.